¿Saben qué? Ya Primicias ya, ya Primicias ya, ha subido las fotos de esta famosa personalidad del mundo del espectáculo. ¿Ustedes ya están viendo, mis compañeros? No, 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 no. Bueno, lo, ok, lo decimos directamente porque ya lo está promocionando Primicias ya, ya lo está mostrando. Dale, ponelo, ponelo a pleno. Se trata de, se trata de... No, Sebastián Ortega a los besos y abrazos con su ex a un mes de confirmar el romance con Valentina Cenere. Es una bomba de esto. Es una bomba de primicias ya. Nosotros compartimos con ustedes esta información porque realmente es información de alto impacto, ¿verdad? Sebastián Ortega está separado de esta mujer. A ver, ¿quién tiene el historial amoroso de Sebastián Ortega? Sebastián Ortega estuvo en pareja durante muchos años con la modelo Carla Mowre. Ajá, pero antes... Con Guillermina Valdez. Claro, claro. Después Ivana Figueiras. Claro, también. Pero bueno, acá estamos hablando obviamente de Carla Mowre, la expareja, por lo menos la última pareja de Sebastián Ortega que en este último tiempo blanqueó su relación con Valentina Cenere que ahora están protagonizando porque están trabajando juntos en el barro. En el barro terminó, se fue a Madrid, Valentina, y vuelve dentro de muy poquito para hacer otra serie para Underground en Uruguay. Valentina Cenere es quien protagonizó la serie de... Nair Galarza. Nair Galarza. Y una de las protagonistas de Elite. Totalmente. Bien, entonces Primicia ya dice, El productor Sebastián Ortega se encontró con su ex, la modelo Carla Mowre. En Palermo hubo besos, abrazos y mucho cariño. Y mucho cariño. Ahora vos decís que Valentina Cenere está también en Europa, los besos con su ex. Mirá, mientras esto pasaba en Palermo, en Madrid aparecieron fotos y video de Valentina Cenere, por eso digo, no sé si exactamente el mismo día, pero más o menos, a los arrumacos con Mateo Rusconi. ¿Quién es Mateo Rusconi? Mateito. Alguien que fue amigo, después novio, y después volvieron a ser amigos, pero dicen que tienen muy buena relación y se los ve en un boliche. A ver, acá. A los besos, a los abrazos. Tal vez ahí le estaban contando que en Palermo los chicos de Primicia ya habían agarrado a Sebastián. Yo no la ubico, no sé, no la veo. A ver, ¿dónde está? Ahí, muy rápido. Ahí está. Ahí está. Ahí, la morocha. Perfecto. Muy bien. ¿Y el chico Rusconi quién es? ¿El hijo de Ana? Está buscando la información Diego. ¿Diego? El DJ en la Breche de España estuvo tocando el chico Mateo, ¿no? Sí. En la última... Es el que tiene unos reflejos hechos. Ahí está. Ahí hay un abrazo. Perfecto. Es músico, cantante, DJ. Ah, no es, no es. No, no es. Nada que ver. Nada que ver, exactamente. No, no es. ¿Tiene que ver con el abogado? Pero a ver, eh... Rusco, ¿no? Se presenta con ese nombre. Ah, mirá vos. Es Rusconi. Es hijo de Maximiliano Rusconi. El abogado. El exfiscal de la Nación y abogado de Julio De Vido. Ah, claro. Entre otras cosas. Mirá. Entonces, eso pasa en Europa. Pone la foto a pleno, entonces, de Emanuel Ortega. No, Emanuel no. Sebastián Ortega. Sebastián Ortega. Con su ex mujer. Ahora, ¿pueden haber quedado reactivos o no? Sí. ¿Quién tiene una relación así con su ex? No, 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 no. No pasa si es una relación abierta. Digo algo que le encanta a Tartu. Nuevas masculinidades. No, no, no. A Luisito. Puede haber una separación con ternura, con afectividad. No todo tiene que ser. No, ni esa foto. No te quiero ver más en la vida. No, no. No, no, no. No, me gusta preguntar. Vení, vení, Julio López. Frenamela, por favor. Ahí me ventura. ¿Vos qué ves? ¿Vos qué ves en esa foto? Amor, yo veo una pareja. Vos ves una pareja. Acá. Buena. Y la actitud de pareja. Hay otra foto más. El abrazo, es el abrazo apretador. Sí. ¿O la está choreando una de dos? No, 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 no. ¿Qué opinas? Yo vuelvo a... Si no me ponen el epígrafe, lo tengo que escribir yo. Es una pareja. Mirá, acá de la manito. ¡Al la camita! Ah, tenés muchas fotos. ¡Al la camita! ¡Al la camita! ¡Al la camita! ¡Al la camita! Me mandó primicia allá. Perdón, esta es la foto. El abrazo. La mano en... No. El abrazo. Es un abrazo envolvente. ¡Ah! ¡Daro! Ven, ven que aventura siempre está. Amoroso. Y acá no te va. Perdón. Amoroso. Esta te la diría, puede ser yo con Natalia tranquilamente. Sí. Para que me lo diré. Sí, sí, sí. Esta foto, no. No. Porque la tiene agarrada del amor del cobot. Esta foto es de amor. Además... No, pero pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Ahora se levantan todos. Me encanta, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Esta patita habla. ¿Qué? No, ¿qué dice la patita? ¡A ver, vos cuando... ¡Aventura! Vos cuando haces así, ya hay otra historia. Es como... Cuando quedás con la patita del gallito. Luis, ojo. Es como las películas de Lolita Torres cuando se levanta la patita y Enrique Carrera se va al árbol. Ah, bueno. Te fuiste muy bien. Es verdad. ¿Vos entendés, Bremer? Es verdad. Es más, en los besos siempre hay una patita que se levanta. Ni Julio López puede separarnos. No, bueno, chicos, están me mostrando. Bueno, pero además esta foto es realmente una bomba porque el 15 de septiembre... Sebastián Ortega estaba presentando su romance ante las cámaras porque estaban haciendo la finalización del rodaje de Barro con Valentina. Ingresaban de la mano blanqueando la relación, repito, el 15 de septiembre. Bueno, hace un montón. Un mes y un mes. Casi un mes. Aparece esta fotografía con la ex. Bueno, ¿no será que cortaron la relación Valentina-Zenere y... Mirá, todo puede ser. Todo puede ser. Tengo un último momento. A ver, Liguito. ¿Cuál es la situación ahora entre Sebastián Ortega y Valentina-Zenere en este momento? Sí. Me informan. Ahí se ven bien las caritas. Está todo bien. Bueno, avisale. ¿Y esto qué es? Y esto es Felices los Cuatro y está todo bien, chicos. Es poliamos. Ah, es Felices los Cuatro. Seguimos suscribiendo discurso del siglo XVIII, la monogamia exclusiva. No, sí. Habrá que ver quiénes son los terapeutas de estos chicos, ¿no? Claro. Esta fotografía que vemos es del jueves pasado. O sea, peor aún porque se acercan más al 15 de septiembre donde hizo la presentación oficial. Está caliente los cuelos. Ahora, yo no sé. Valentina, vos decís que ve esto y dice todo bien, seguí para adelante. ¿No hay problema? A mí me parece que ambas escenas, digo, hay que darles el contexto cuál puede haber sido. Y por él... Ah, esto es cuando oficializaron. Esto es el 15 de septiembre en la fiesta de finalización de barro. Llegan juntos, de la manito, se muestran entre las cámaras, blanquean el romance. Sí, sí, sí. Y no tenían problema de nada. Ella es preciosa. Ella es una cosa de locos. Realmente. Conquiste esto, me aguanto un poquito. Pero, tres doritos después. Tres doritos después. Aparecen esas fotografías que estamos viendo en pantalla. Ahora, fíjate él, viste, como teniendo la mano de ella. Yo lo veo más a él como... Como queriendo seducir de vuelta. Con derechos. Ahora, la crónica de Primicia ya habla de besos. Diego. Ah, bueno. Si tu mujer te llega a ver a vos así, acá en la puerta del canal, con alguna ex, con una amiga. Si alguno tiene un departamento para prestarme, bienvenido. Bueno, papá, adelante. Yo te lo alquilo. Tartu, si tu mujer te llega a ver así, abrazado así, con alguien. Distinto. Yo creo que aplaudiría porque diría, al fin alguien te va a sacar de esta casa. No, no creo que Valentina diga eso. Si se está enterando, si Valentina se está enterando de esto ahora... Pero ella no está con el ex, también haciendo de la suya. No, ella la ve. Pero eso no significa nada. Lo que pasa en la verdad. Trampa por un lado puede ser trampa por el otro. ¿No serán comentarios de que somos gente de otra generación? De verdad, eh. No, no, no. Sebastián Otega es de nuestra generación. No quiero re... No quiero re... Te pico de la mano. Este tiene nueve años, Sebastián Otega. No quiero reflotar una vieja frase de Tolosa Paz. ¿Cuál sería? En el peronismo. ¿Cuál sería? En el peronismo. En el peronismo. En el peronismo. En el peronismo. Sí. Se escuché esa frase de Tolosa Paz, es verdad. ¿Mintió? Qué sé yo. Yo de esas cosas no sé nada. Lo único que sé es que realmente se ve a dos personas que se quieren mucho. Sí. Puede ser una lectura también. Se quieren demasiado. Que se quieren demasiado. Y sí. Y sí. Pero perdón. Es rariz. ¿Cuál sería el pecado? No entiendo. ¿Cuál sería si se quiere? Lo hacen explícito. ¿Cuál es el pecado? No, está perfecto. Que acaba de presentar novia hace 15 días. No, 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 no. Presentó novia lo que vos quieras, pero ¿en qué situación está? ¿A qué hora es? ¿Doce del mediodía? ¿Tres de la tarde? Justamente. ¿Lena luz del día? Mirá el tránsito. En la luz del día es donde se muestran porque hay que pasar desapercibido. La hora de la trampa, según Karina, me dijo una vez. ¿Qué? ¿Pasaron desapercibido? ¿Alguien expliqué esto? ¿Está atorado que se enojó conmigo, Karina, cuando yo dije que a la una y media de la mañana? Karina, explícame eso, por favor. Claro, me gritó, Karina, me dijo, cuando quieren trampa lo hacen de día. ¿Qué río, Omar, si te ven esa situación? Explícame eso, Karina, te pido por favor. Por supuesto, por supuesto, no, ¿qué? ¿Qué? No, pará, déjame explicar, porque me estás tirando el punto. Me estás diciendo que hay varias cámaras esperando usted ahora. No, no, pará, qué rojo la otra vez que hablábamos de trampa, ¿no trampa? Dijo pirata. Dice, no, porque a la una de la mañana estaba la camioneta del fulano en la casa de la sultana, qué sé yo. Digo, ¿pero vos pensás que la trampa se hace a la una de la mañana? La trampa es en horarios a contramano. No, 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 no. Y ahí te basaste, Karina, ahí te basaste el dato. No lo sabes, no me lo dijiste así. La brilla, me baso las estadísticas, ¿o no? Los dos hoteles alojamientos de la Avenida General Paz, que son de una misma sociedad, los dos que se reparten, el horario de mayor ocupación es de lunes a viernes entre las 13 y las 15 horas. Menos mal que salen para ver a la tarde. No, 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 no. Yo estoy acá finalmente. Bueno, nada, eso. Pero la verdad es que estos chicos, no sé, se los ven muy cómodos. No tengo nada que ocultar, yo leo también entre líneas en esta. No tengo nada que ocultar. No, no, yo ahí leo, yo lo que leo ahí es, estoy esperando que no me pesquen en esta posición, en esta situación. Disculpame, la actitud, no están esperando nada, ¿dónde hay una puerta? No, pero además, esto es en la zona de Palermo, es acá, es cerquita del canal, me parece que es muy cerquita del canal. Yo los veo como jugados, como si nos agarran, que nos agarren. Ay, sí, acá es fútbol. No tenemos nada, nada. El video de Valentina, el de Valentina Sener es anterior a esto, ¿no? La verdad, desconozco acá, el colega de Octavos Mendes, me está diciendo que lo subió. Capaz que se enteró por redes Sebastián y bueno. Acá me dicen algo desde producción que conecta y por eso la suspicacia. Carla Moure, cuando cortó la relación con Sebastián o cortaron ambos, dijo públicamente, siempre me tendrás, aunque no me quieras. Este título de Carla es el que mueve a la suspicacia de, che, esto es un reencuentro. O es una reunión de expareja, ¿no? Claro, puede ser eso, puede ser. Aquí Natalia Palmeiro, nuestra productora, agrega información. Cuentan desde primicia ya que Sebastián habría visto alguna actitud sospechosa de alguien y se habría acercado para preguntarle si le había sacado una foto. ¡Ah! ¡Ah, la, la, la! La gran persecución. Se cambia, ¿eh? Espera, espera. Es información, nada más que información lo que digo. Eso es persecuta. ¿Persecuta? Pero no estás a las dos, diez de la mañana. Bueno, pero vos no le vas a preguntar a cualquiera en la calle si me sacan una foto. Pero, Dani. Bueno, precisamente estás de Trump. Yo entiendo que Sebastián Ortega no tiene derecho a chillar, si está en Humboldt y Cabrera, Gorriti, por acá no más. Ahora, por otro lado, hay muchas veces que uno está morfando. Me ha pasado, le pasó a Diego Esteves este fin de semana. ¿Qué pasó? Y te sacan la peor foto de tu vida, que uno venís y pedís la foto. Sí, Dios mío. Con el sacucho en la boca. Pará, pará, pará. Pará, pará. No es lo mismo. Pará, pará. No es lo mismo. Que te saquen una foto. Comiendo. Tomando un café con leche y otra cosa es que te saquen una foto así con tu expareja. Bueno, Dani, igual tu. ¿Entendés? Si te sacan así con tu expareja. Siempre supe que habría pasado algo. Este dato es importante. Yo revisaría las redes de Valentina Cenere. No vaya a ser que blanquee una separación al enterarse de esto. Veremos, veremos. Hasta acá es lo que tenemos y no queríamos dejar de compartirlo con vos. Así que, bueno, ya está. Ya compartimos la foto. Es una información que dio primicia allá y solamente lo queríamos compartir. Bien. Estás en el 7.